Música Mi nombre es Luis Pasalmón, soy cofundador de Mighty Animation, somos un estudio de animación 2D y 3D, prestamos servicios de animación para contenidos, especialamos en contenidos infantiles y otra parte, desarrollamos propiedad intelectual. Música Siempre hemos tenido el sello de privilegiar el arte y buscar un equilibrio en cuanto a lo que se necesita para desarrollar y fomentar la industria de animación. Empezamos una propiedad, Juan Fútbol, con Cartoon Network, anisos del año pasado y este año estamos terminando una hora de contenido más o menos con la segunda temporada. Música Hemos trabajado con estudios locales como Anima, como Platypus, hemos estado formando parte del festival de Pixelatl y tenemos la convicción de hacer industria, sumar y avanzar todos como un equipo. Música 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 Es mi tercer Anesí, hemos estado viniendo anteriormente, es uno de los mercados más importantes de la industria, aquí ves de todo. Lo que está muy padre de Anesí es que es como un equilibrio muy interesante entre las proyecciones y el festival, entre el arte y entre la parte de negocios, que es donde ves a los ejecutivos y a todos los productores de estudios. Yo creo que es un mercado que vale mucho la pena, donde puedes como seguir la relación, la plática que empezaste o entablaste en inicios de año o darle seguimiento a algunos proyectos y también es como una gran ventana como para nivel artístico, por lo menos que es como muy equilibrado, como para también jalar nuevos clientes o posicionar un nuevo proyecto. Música Yo veo mucho talento en México esperando una oportunidad, veo cada vez más independientes, organizados, pero creo que nos falta un apoyo de verdad sustancioso para que eso pueda hacer concretarse en la industria de la animación. Mucho desde el lado creativo que tenemos estos proyectos de series animadas, biblias, cortometrajes, que estamos comenzando a investigar cómo podemos mover estos proyectos, cómo conseguimos fondos. Yo creo que es probar la fórmula de apostarle por la carpeta para otra vez seguirla presentando en festivales como este, acercarse a estudios, acercarse a posibles canales de televisión, inversionistas. Además, bueno yo pienso que no se puede estar en los dos universos simultáneamente, te dedicas a crear o a la parte como artística y alguien más me parece que debía estar haciendo la función de negocios o buscando financiamiento. No me gustaría que los proyectos, este en particular quedara parado a falta de un apoyo importante, entonces yo creo que sería empezar a apostar a hacer un teaser, por ejemplo, o pruebas más en forma y a lo mejor convocar un equipo de colegas que quieran participar en el proyecto, jóvenes animadores que quieran participar, hacer una especie como de servicio, encontrar alguna manera de un intercambio justo y poder hacerlos. A los artistas nos falta esa parte de modelo de negocio que realmente puede ser algo relituable y que beneficie a todos, para que pueda ser un ciclo sano. Y creo que a la parte de los negocios les falta contenido de calidad, entonces creo que ahí está el área de oportunidad. Y reconocer esto, Joan Lofts, la productora de Peppa Pig, nos decía en el festival de Pixelatl que no podíamos hacer todo, estamos acostumbrados a trabajar a la mala, como son las circunstancias de nuestro país, que nos toca hacer la Biblia, diseñar los personajes, animar, ser productor, director, guionista, y pues eso no puede ser. La Biblia nos decía, tienes que conseguirte guionista de animación. Yo he pecado mucho de trabajar de manera solitaria, justo para no tener que depender de apoyos y no pedir favores sin un retorno económico, digamos, justo. Entonces me ha tocado hacerla de todo y creo que es tiempo de más bien empezar a hacer equipo. Creo que este festival como Pixelatl le ha favorecido eso, que se construya un gremio y una red de amigos, la verdad son amigos, que están dispuestos a apoyar los proyectos. Entonces me parece que ese es un buen camino, quizá apoyar a un proyecto de alguien y luego echarle un montón a otro. Hay muchísimos apoyos en diferentes niveles de la producción. El problema es que no existe ningún apoyo, más que Ideatun, para el desarrollo de proyectos de propiedad intelectual. Y creo que eso es lo que hace falta. O sea, tener mucho más apoyos para el desarrollo, después tener otro apoyo para la creación de pilotos que después puedan venderse, después apoyos para salir a vender y después obviamente los apoyos de producción que ya existen. El reto que tenemos en México es conocer bien los apoyos y poder tener incentivos de coproducción, porque de nada sirve crear y que nadie vea tu producción, lo que has creado, tu obra de arte. En cambio, si tenemos acuerdos de coproducción con otros países, hay más posibilidades de que se pueda ver, que haya más ventanas para compartir la producción realizada. Entonces creo que el reto que tenemos como creativos y como productores y directores de estudio es encontrar mecanismos de producción. El día de hoy estamos viendo que todas las series, todos los largometrajes se producen en tres o cinco países y tiene que ver con esa razón. Hacer animación es muy caro, entonces hay que crear una red de colaboración internacional que permita poder dar luz a estos proyectos, que se puedan ver en las pantallas, que es la misión de este arte. Este año en especial el país invitado es China y yo estoy haciendo mi primer largometraje y es la primera coproducción en México-China y mis socios están aquí y la verdad es que otra vez era obligado para mí estar acá con ellos. Parte de lo que están presentando justamente es nuestro proyecto que estamos haciendo, además de las juntas de trabajo que tengo con ellos. Yo empecé haciendo stop motion, yo estaba fascinado desde niño con la plastilina, entonces digamos que el stop motion para mí fue durante años mi pasión absoluta. Tengo un estudio, hacemos animación en 3D, en 2D, en stop motion y la verdad es que me encanta la animación en todas las formas y de alguna manera para este largometraje, por las complejidades también de la misma historia y de los escenarios y de los personajes, esta peli es en 3D. Sin embargo, para mí, como te digo, la animación es animación, pues, ¿no? La verdad es que esa tecnología ha evolucionado increíblemente y ahorita ya estamos en un nivel donde podemos realmente mostrar imágenes y concentrarnos en lo más importante que es justamente las emociones. O sea, mostrar una historia con emociones y ahora sí que conmover a la gente. Creo que nuestro siguiente reto como país es empezar a producir a destajo, o sea, tener 20 producciones simultáneas, continuas, que cada año se estrenen 10 o 15 producciones, largometrajes, y tener series. Estar produciendo series para canal de televisión internacional todo el tiempo, porque esto va a generar una industria. Si no queremos tener fuga de talento, tenemos que darle a los creativos la oportunidad de trabajar en lo que les gusta hacer y ese es nuestro siguiente reto, producir, empezar a producir. Es la época de oro de la animación en México. No solo se están haciendo películas nacionales, pero se están empezando a hacer colaboraciones con estudios extranjeros y preproducción en México. Yo ya creo que está compitiendo con la preproducción de cualquier país y en producción estamos empezando a hacer cosas increíbles y creo que ahorita las escuelas de animación por primera vez ya están enseñando la parte técnica al nivel de lo que se está haciendo comercialmente y profesionalmente. Entonces creo que estamos en una época gloriosa. Nunca había habido más trabajo en animación. Entonces creo que México está en el momento exacto para aprovechar este tiempo. Creo que el estatus actual de México en la animación es como si fuera una caldera que está hirviendo, que está a punto de explotar y empapar al mundo y a todo el universo por la creatividad que tenemos. Pero lo que nos hace falta es la financiación. Nos falta la financiación para poder producir con recursos propios y poderle dar el sustento a los creativos, que puedan ser creativos, que puedan vivir de su talento. Es lo que nos hace falta como país. Nuestro siguiente paso, como ya lo decía, es producir. Tenemos que producir largometrajes, series continuamente y que los estudios se consoliden. Que tengamos 10 Mighty Studios, 10 Anime Studios que estén todo el tiempo produciendo y teniendo diferentes puntos de vista o diferentes formas de crear para también enriquecer lo que vemos en nuestras pantallas en México. Que no sea siempre lo mismo con la misma estética, sino que sean nuevas posturas, nuevos proyectos, nuevas narrativas. Por un lado soy diseñadora de animadora, queriendo regresar a los demás algo a través de lo que sé hacer. Siempre he creído también en la parte que tenemos, la responsabilidad social que tenemos como medios de comunicación. Y por otro lado es viendo la oportunidad que hay en los nuevos medios, animación, formatos cortos, redes sociales, internet, como herramientas de cambio y una gran herramienta de comunicación. Fomentar también una reinterpretación desde lo contemporáneo, de lo mexicano. Desde nuestras trincheras y a nuestros colegas, tratamos de motivarlos a venir. Es muy importante no solamente que venga uno, dos estudios, tres estudios, o vengan creativos independientes, sino también venir como a nivel industria. Que nos vean como Juegos Olímpicos y salir a ganar medallas. Y también pues como darle una línea que se vea como conciso, que se vea como redondito toda la parte de proyectos a nivel artístico, a nivel industria, a nivel negocio. O sea, tenemos que venir más, tenemos que hablarnos más, tenemos que desarrollar más proyectos de calidad y sobre eso, pues, saber explotar las oportunidades que tenemos para crecer todos. Creo que actualmente hay muchísima gente estudiando animación y esto va a detonar un boom y un auge, como ya se está viendo. Los cortos animados que se hacen ahorita son cada vez mejores. O sea, yo veo los cortos de cada año y el nivel va subiendo, va subiendo, y cada vez hay más, mayor cantidad. En México tenemos una gran cultura plástica. Ahorita ya hay muchas escuelas egresando chavos. Hay muchos estudios nuevos, gente con nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que el empezar a tener más presencia aquí es justamente para que vean que hay mucho. Hay mucho todo ya que, pues, muchos territorios que explorar y qué ganar, pues, ¿no? La verdad es que yo espero que cada año tengamos más proyectos aquí en Anecín. El siguiente hito importante para nosotros como Pixératas es el Festival de Septiembre en Cuernavaca. Los esperamos para que se inspiren y para que crean estas redes de contacto que necesitamos para poder crear contenido en México. Gracias. 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 Gracias.